Hola a todos, mi nombre es Gerolio Monega, soy representante cultural de la colectividad irlandesa, tengo 22 años y soy estudiante de traductorado en inglés. Hola, buenas tardes, mi nombre es Brian Iván Muñoz, pertenezco a la colectividad argentino-irlandesa San Patricio de Berizzo. Hoy en día integro la comisión directiva desde ya hace 13 años, también participo del ballet en ocasiones especiales. En otro momento fui director del ballet, pero hoy en día los ayudo y estoy con ellos en oportunidades especiales. Formo parte de la colectividad irlandesa desde 2018, cuando le mandé un mensaje al Facebook y le pedí para entrar al ballet. Desde ese entonces soy bailarín del ballet Jambrook de danzas irlandesas. Nuestra colectividad está ubicada en la calle 10 entre 158 y 159 de la ciudad de Berizzo. Hoy en día las actividades principales es la danza. Tenemos dos ballets, el juvenil y el infantil. El juvenil llamado Jambrook y el infantil Leperkorn. Como todos los años nos estamos preparando para la fiesta provincial del inmigrante con nuestros bailes típicos y nuestros trajes. Los esperamos a todos en la carpa para disfrutar de nuestra gastronomía tradicional y nuestras ricas cervezas como todos los años. La fiesta provincial del inmigrante es única para mí porque con los aromas de la primavera vienen los aromas de las comidas típicas de nuestros abuelos. Y como Juan Berizzo, ellos vinieron a trabajar la tierra. Es la esencia del servicense de la fiesta provincial inmigrante y la verdad que me gustaría que todos vengan a vivirla y que no solo que te la cuenten. Por favor vengan a compartir con nosotros en Berizzo la fiesta provincial inmigrante. Yo sé que les va a encantar. Muchas gracias.